Veamos algunas de las preguntas que les pueden tomar en el examen teórico. La licencia de conducir de la categoría D, de transporte de pasajeros. De paso vamos a repasar. Habíamos dicho que la categoría A es la de motos de diferentes cilindradas, la categoría B es la de vehículos particulares, la categoría C de carga, la categoría D de transporte de pasajeros y la categoría E de camiones y maquinaria. Vamos con la primera pregunta. Dice, en el caso de que un pasajero solicita al conductor de un taxi ir a mayor velocidad de la máxima establecida por ley, ¿quién es el responsable frente a la autoridad de control? Opción A, el pasajero. Solo se asume su responsabilidad frente a la autoridad de control. Opción B, el conductor, ya que no puede delegar en el pasajero las consecuencias derivadas de sus acciones antirreglamentarias. Y opción C, tanto el conductor como el acompañante y por ello deberán ser sancionados por la falta realizada. Y la respuesta correcta en este caso es la opción B, el conductor, ya que no puede delegar en el pasajero las consecuencias derivadas de sus acciones antirreglamentarias. Próxima pregunta. ¿Podrá el conductor de un taxi negarse a la prestación del servicio cuando algún usuario represente un inminente peligro para él? Opción A, solo podrá negarse a transportarlo por causas de inconducta evidente. Opción B, no. Nunca puede negarse a transportar a un pasajero. Opción C, solo cuando el pasajero sea menor de edad. Y la respuesta correcta en este caso es la opción A, solo podrá negarse a transportarlo por causas de inconducta evidente. En transporte de colectivo y taxi, el traslado de silla de ruedas. Opción A, ¿es obligatorio? Opción B, el transporte de colectivo es obligatorio, mientras que en taxis su traslado queda a criterio del conductor. Y opción C, puede ser negado por el conductor de ambos vehículos. Y la respuesta correcta en este caso es la opción A, es obligatorio. Veamos esta pregunta y dice, ¿es obligación del conductor? ¿Supervisar que el vehículo se encuentre en adecuadas condiciones de seguridad antes de iniciar su marcha? Opción A, solo si es el dueño del vehículo. Opción B, sí, siempre, independientemente de ser o no el dueño del vehículo. Opción C, al ser conductor profesional, esta es una recomendación. Dicha obligación le corresponde al dueño del vehículo. Y la respuesta correcta es la opción B, sí, siempre, independientemente de ser o no el dueño del vehículo. Los conductores de vehículos de gran porte, ¿por qué deben tener mayor precaución al girar? Opción A, porque la trayectoria de sus ruedas traseras tienen un arco de curvatura de menor radio que las delanteras. Opción B, porque como efecto del off-traking puede resultar peligroso para peatones que se disponen a cruzar y se encuentran sorpresivamente con la embestida de la pared lateral del vehículo. Y opción C, ambas respuestas A y B son correctas. Y en este caso es la C, ambas respuestas son correctas. Dice, para un conductor profesional, ¿por qué es importante planificar su jornada laboral teniendo en cuenta la alimentación? Opción A, porque su manipulación e ingesta al momento de conducir genera distracciones pudiendo provocar un siniestro vial. Opción B, porque la digestión puede inducir estados de somnolencia dependiendo del tipo y cantidad de alimentos consumidos. Y opción C, ambas respuestas A y B son correctas. Y la respuesta correcta es la C, ambas respuestas A y B son correctas. ¿Es recomendable para una postura saludable colocar un almohadón entre el asiento y la zona lumbar del conductor, verdadero o falso? Falso. ¿Por qué es importante la postura corporal en un conductor profesional? Opción A, porque mantener una buena postura reduce la probabilidad de sufrir lesiones musculares y articulares. Opción B, porque incrementa la seguridad del conductor en el caso de producirse un siniestro. Y opción C, ambas respuestas A y B son correctas. Y la respuesta correcta en este caso es la opción C, ambas respuestas A y B son correctas. Los conductores de los vehículos afectados al servicio de transporte de escolares deberán tener una edad mínima de 21 años, 18 años o 17 años. Y la edad mínima es de 21 años. La ley de tránsito considera conductores profesionales a los poseedores de las siguientes clases de licencia. Opción A, los de las clases A y D, los de las clases A, B y D o los de las clases C, D y E. Y la respuesta correcta en este caso es la opción C, los de las clases C, D y E. Es requisito para un conductor profesional de taxi tener una edad mínima de 21 años, 18 años o 17 años, 21 años. Y hasta acá hemos llegado con el video del día de hoy. No olviden suscribirse, regalarme un buen like, dejar sus comentarios y nos vemos en el próximo video.